Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ana Alejandra, por si no me conocían hasta el día de hoy, si no están suscritos a mi canal, les invito a que lo hagan en el botón rojo de aquí abajito. Bueno bebés, hoy otra vez estamos en la locación del baño, o sea, yo tengo que disculparme, disculparme por la locación, pero me voy a cortar el cabello y siempre lo hago en el baño, entonces ya, este es el sitio. Ay, la verdad es que esto para mí es súper complicado porque yo llevo años con el cabello muy largo, o sea, miren hasta dónde me llega el cabello, hasta aquí, pero ya es tiempo porque después de una decoloración, de ser pelirroja, el cabello me quedó súper maltratado y necesito cortarlo. Bueno, hoy justamente dije, bueno, lo voy a cortar tipo hasta acá, y voy a cortar bastante cabello todo esto, me iba a llegar el cabello hasta acá, pero, no sé, por hoy ya y gracias del universo, este, vi un tip que se los quiero compartir cuando sepa que funciona. A ese producto yo le tengo fe, pero no sabía que servía también para el cabello, entonces lo voy a usar por un mes y medio más o menos, y si me funciona, se los digo, y pues ya no me corto más, y si no funciona, pues básicamente sí me voy a cortar el cabello hasta aquí, porque ya está bastante maltratado, pero bueno, ya voy a empezar a cortar el cabello, acá tengo mis tijeras de cabello, no me vayan a cortar el cabello con tijeras de papel o lo que sea, porque eso está súper mal. Entonces, lo que hago es cortar este, cortar no, partir el cabello a la mitad, y cuando ya lo tengo, simplemente miro hasta dónde lo voy a cortar, cuánto yo estoy pensando en más o menos esto, al final solamente me voy a cortar puntas, luego lo junto, siempre mirando hacia arriba, no vayan a mirar hacia abajo, porque se cortan pues más de lo que ya tienen previsto. Bueno, en este caso voy a cortar esto, y pues nada, ya simplemente le hago con las tijeras. Yo acá tengo, a ver, tengo este papel en el lado manos, entonces como que el cabello va a caer ahí, y ahí pueden ver que más o menos quedó recto, pero volvemos a hacer así, y saben que estoy pensando, que luego esto queda como en los tutoriales que se cortan la capul, y luego quedan hasta aquí trasquiladas, así me siento el día de hoy, la verdad, pero bueno, entonces otra vez volvemos a hacer lo mismo, vemos que esté todo bien, y volvemos a cortar, miren, este ángulo está horrible, perdón, pero ahí ya, ahí ya quedó más o menos derecho, igual eso luego, ni se nota, y nos estamos ahorrando un montón de dinero aquí, de no ir a la peluquera, pero si ustedes no se sienten en la confianza de hacer esto, vayan a su peluquero de confianza. A mí la verdad es que me da igual, y si queda trasquilada, no me importa mucho, pero siempre me he cortado el cabello yo, y hasta ahora todo, todo tranquilo. Bueno, y básicamente ya quedó, quedó hasta ahí, lo tenía hasta acá, corté bastante, y sí se ve parejo, ¿verdad? Sí, sí se ve parejo. Entonces, así quedó el cabello, la verdad no me duele ni nada, porque está muy mal, lo tengo demasiado maltratado, por mí me cortaría un poco más, la verdad, como está acá, pero voy a intentar recuperarlo, a ver si funciona. Y también quiero cortar esta parte, porque está peor aún aquí, pero no tengo ni idea cómo se corta esa parte, la verdad, porque ahí me lo cortó mi madre, entonces creo que esto lo voy a dejar para otra ocasión, ¿o no? Ay, no, no sé, no, mejor no me voy a poner a inventar, porque esta parte de adelante sí se nota muchísimo, si la llegara a embarrar se nota demasiado, entonces no, vamos a quedarnos así. Bueno, y voy a empezar a hacer cosas del día de hoy, acompáñenme en este nuevo vlog. Bueno, hoy como es día de cambios y de reset, vamos a doblar todo eso, a organizar todo, ahí solamente hay camisetas, o sea, mi nivel de estrés. Ok, toda mi cama ya está llena de ropa, acá tengo una bolsa donde voy a poner todo lo que ya no voy a querer, igual primero la revisé a mi madre, porque a veces se queda con cosas, y también tengo como una prima y eso acá, entonces ella también lo revisa a ver qué quiere, y luego la verdad es que no sé a quién donársela, entonces aquí hay como unos contenedores como si fueran de basura, pero son de ropa, y se supone que donan eso, pero la verdad no tengo confirmada esa información, solamente sé que existen y ahí es donde la pongo, porque no sé a quién más dársela, después de que mi familia ya mira con la que se quiere quedar o no. Pero bueno, como yo tengo mi armario, tengo la vida, y en ese momento no se ve muy bien, pero ese es el primer paso para que ya todo esté bien, entonces voy a doblar todo eso, voy a depurar, y les muestro a ver qué onda, aquí solamente como les dije antes hay camisetas, no he tocado pantalones, no he tocado ropa de gimnasio, gimnasio al que ya no voy, pero igual tengo un montón de ropa de deporte, espero usarla pronto, y por cierto me encanta mi cambio de look, o sea no sé si ustedes lo ven mucho, pero yo sí lo veo un montón, o sea para mí es como que me pesa menos la cabeza, se los juro, me siento como más flojita, pero bueno, hacer todo eso ya. Empezamos con un fail, acabo de probarme esta blusa y la rompí, o sea miren eso, no sé si alcanza, lo que escuchen es mi Buda aquí que tengo una cuenta en medio del cuarto, pero bueno, el caso es que rompí la blusa, a ver si les puedo mostrar mejor así, la rompí, quitándole esto, y está, bueno estaba nueva, incluso tiene la marquilla todavía por la parte de atrás, a ver si se las puedo mostrar, tiene la marquilla en la parte de atrás, y ya paila, o sea porque es un hueco enorme, no uno, tres huecos enorme, así que una menos, bueno y así vamos, creo que voy a separar las blusas con las que me voy a quedar, están por allá, y las que voy a donar las voy a dejar tipo por acá, estas dos, las quité, incluso esta que tengo aquí también es tan nueva, la compré en las rebajas, y ustedes ya vieron un video sobre eso, pero al final saben que la tela, no sé, no me acabo de convencer, y no la devolví, ya le quité la etiqueta, pero se la voy a dar a mi mamá, que seguramente a ella sí le guste, y esta es demasiado transparente, y tengo que ponerme, pues, brasier con ella, y la verdad es que a mí no me gusta usar bra, entonces, que tiene un detalle acá, entonces no sé, no me la voy a poner, entonces mejor la dejo, pero bueno, igual van a ser más blusas que voy a donar, denme un break y verás. Bueno, aquí seguimos, después del fake de la anterior blusa, me estaba probando esta, y, o sea, la compré, nunca me la probé, solamente la guardé y ya, me gusta, pero en el pecho me queda apretada, un poco, pero, o sea, si la pongo así, se ve bien, entonces, como que, ok, y en la parte de atrás, también se ve bien, o sea, no se ve así como que me estoy muriendo, me la apretada, no. Oigan, y también, acabo de encontrar eso, y me encantó, o sea, yo no sé en qué momento, cuándo, bueno, en dónde sí, porque aquí dice, lo compré en Lefty's, pero no me acuerdo cuándo, de verdad que, ni idea, yo jamás la había visto, esto es mi armario, el caso es que simplemente la vi como si lo hubieran puesto ahí, y ahora siento como que tengo un regalo, probablemente fue de mí para mí, pero, bueno, me encantó, está súper bonita, miren, pero en serio, o sea, el nivel de tener ropa que no sabías, que compraste y no te acuerdas, eso es como que es en serio, entonces, linda, pero, o sea, obviamente me la voy a quedar, pero me queda aquí en la mente como, en serio, hay ropa ahí que yo ni siquiera sé que existe, o que nunca me he puesto, porque hay demasiadas cosas que compro, yendo a rebajas, o bueno, a lo que sea, y simplemente luego llego, ay sí, qué bonito, lo guardo, y nunca más lo vuelvo a ver, entonces como que, ajá, y luego cuando voy a salir digo, bueno, me pongo lo mismo, o, o sea, básicamente, nunca sé qué ponerme, y por eso me pongo lo mismo, mal, muy, muy mal, pero bueno, igual, esto sigue en la misma situación, real, y ya necesito acabar, porque tengo que transmitir hoy, acabo de encontrar esta blusa, y a mí me parece súper hermosa, preciosa, o sea, tiene acá un detalle de una mariposa, a ver si se las puedo enseñar, una mariposa preciosa, y lo malo, es que es muy transparente, y no, o sea, literal, ahí se transparenta todo, entonces, esto sin bra se ve bonito, con bra no se ve tan bonito, otra cosa es que muchas personas la tienen, la he visto demasiado, y a las chicas que no tienen tanto pecho, se les ve, o sea, hermosísima, de verdad, que me encanta cómo se les ve, pero yo tengo más pecho, no me gusta tener tantas cosas repetidas, o sea, como que salir y encontrarme a otra persona con la misma outfit, no me gusta, a menos de que esté de fiesta, y ahí sí me hago súper amics de la persona, y nos tomamos fotos y todo, pero así como por la calle, no me gusta tanto, y si le quito la mariposa, podría quedar como un chalequito, pero no estoy muy segura, entonces no sé si ya simplemente dejarla ahí ya, o quitarle la mariposa, e intentar que sea un chaleco normalito. Pero igual no me cubriría nada, entonces sería como, meh, creo que la voy a dejar ir, y ya. Y me costó como 10 euros, entonces, nada más la compré en H&M, creo, sí, en H&M, entonces si tiene mucho pecho, no se la recomiendo tanto, y menos blanca. Si la compran en un azul, creo que también estaba bastante bien, pero está... Ok, la buena noticia es que ya lo abramos, ya tenemos la cama limpia, ya. Bueno, y la otra buena noticia es que mientras doblaba la ropa, no sé por qué me conecté, como que, ay, no estoy diciendo nada, me voy a conectar un rato. Bueno, y entonces llegó uno de mis semilleros, y me dijo, este, voy a ir a comer, no sé qué, pero en un rato conéctate, ponte bonita, que te voy a dar una sorpresa. Obviamente la sorpresa es que me da un regalo dentro de la aplicación, no sé si les dije que soy streamer, pero bueno, soy streamer. Y decidí ponerme esto, esta blusita que había comprado, bueno, es un... Es un... ¿cómo se llama esto? Un body. Entonces me lo voy a poner, es por acá, sí. Pero solamente me voy a arreglar, o sea, esta parte, porque solamente se me ve la parte de arriba, no la parte de abajo. La parte de abajo me voy a quedar con el short que tengo puesto. La verdad, súper equis, y estoy en chanclas. Pero también me voy a tener que maquillar como si fuera a salir, pero está bastante bien porque, ajá, me va a ir bien hoy. Y eso me encanta cuando me dicen como, hoy te va a ir bien, oh, conéctate, oh, te tengo una sorpresa, o algo así, pero a mí ya me voy a arreglar el día. Obviamente esto pasa porque yo llevo mucho en la aplicación, ya llevo dos años trabajando ahí. Oigan, ¿qué tal si hablamos mientras me maquillo? Ay, aunque estos días luego se hacen súper largos y yo bricablo mucho. Pero bueno, no me importa. El caso es que, pues, esto pasa porque yo tengo mucho tiempo en la aplicación, ya conozco, por ejemplo, el usuario que me dice eso, lo conozco hace un año allí. Un año y algunos meses. Entonces, por eso es que pasa eso. No es como que uno entra a la aplicación y ya. Bueno, que puede pasar, pero lo normal es como que los usuarios te tengan como más confianza, o sea, su emisora favorita, y para eso se necesita un poco de tiempo, un mes por lo menos. Igual hay chicas que entran a trabajar y les va súper bien desde el inicio. Como siempre me piden la, la, pues, información, entonces la tienen en mi Instagram. Ahí está el perfil, como es mi perfil, el link directo a la agencia en la que estoy, porque deben tener agencia y ya. O sea, esto lo hago porque no es paga. Simplemente porque si no, ustedes me llenan el Instagram de mensajes diciéndome, dame la info, dame la info, dame la info, y pues ya está, no es perfecto. Entonces, por eso se los llevo. Así, bueno, voy a utilizar esta. La compré el otro día en los chinos, la verdad. Y está muy suavecita, me gustó. Oigan, y no sé, hoy no tenía nada de ganas de organizarme, pero la verdad ya me arreglaron el día. Y no voy a salir porque estoy cansada de las fiestas. Y yo pensé que jamás iba a decir esto, pero no sé. Llevo muchos fines de semana seguido saliendo y es como, ok, ya debo parar con eso porque no es porque gaste dinero, porque la verdad no gasto mucho dinero cuando salgo. Pero no sé. Como que yo estaba en otro mood hace un tiempo, como de, hey, enfócate en tus cosas, no seas como tan del resto de la gente, que siempre está en fiestas, ten tus planes, tus proyectos muy claros y tal. Y creo que no me estoy desviando del todo, pero quizá un poco. Entonces voy a pararle un poco. No es que nunca vaya a volver a una fiesta o algo así, porque me gusta. Me gusta mucho bailar, aunque acá no bailan. Todo hay que decirlo. Pero bueno, igual el ambiente me gusta. Entonces, pues no es que nunca vaya a ir, pero sí como que bajarle de que sea todos los fines de semana. A ver, ¿qué más les cuento? Eso, les digo eso ahora y después como que me invitan a salir y yo, ok, vamos. No, pero no, no. Hoy no va a ser el día. Hoy me voy a quedar trabajando porque los fines de semana, hoy es viernes, es donde mejor va dentro de la aplicación. Y normalmente yo los fines de semana no me estaba conectando por andar básicamente de fiesta aún saliendo. Entonces ya debo enfocarme en lo importante. Y voy a terminar de hacerme creo que el maquillaje y les sigo hablando porque si no, no me voy a concentrar nada. Igual esta rutina de maquillaje, ustedes ya lo conocen, me voy a hacer algo sencillo porque no quiero nada tan recargado que después tenga que quitarme. Probablemente sí me ponga pestañas porque necesito verme más, no sé, despierta, luminosa o no sé cómo decirle. Pero, pues nada. Oigan, esta pestañina la compré en el Mercadona y está muy, muy bien. La verdad, no sé si me están viendo de Latinoamérica y tienen algún pariente en España o bueno, que tenga acceso a algún Mercadona pídanle esto de regalo porque está muy bien. Es así, dice Maxi Volumen. Me encanta, la utilizo hace tiempo y le cambiaron la presentación. O sea, esta es la nueva presentación. Antes tenía otra diferente pero también era dorada. El caso es que es muy buena, a mí me encanta y alarga bastante las pestañas. Y yo me pongo pestañina antes de ponerme pestañas para que cojan como más fuercita y la pestaña me dure más pegada porque cuando me pongo pestañas yo me las dejo por algunos días. La verdad es que no me las quito todos los días porque es bastante, pues, tedioso tener que quitarte eso y ya me acostumbré. Antes incluso me las dejaba más días porque me las ponía por la parte de abajo del ojo no de encima. Ahora me las pongo por encima porque es más fácil ponerlas así. Pero es un mega tip. Entonces, bueno, me voy a maquillar los ojos y ya. Oigan, ya maquillaje, check. Me gustó. Me iba a poner brillitos pero la verdad es que no porque después de súper maluco para quitárselo, para desmaquillarse ahora sigue la ropa y algo con el cabello porque o lo dejo más liso o me hago ondas. No sé. Vamos a ver. Ok, lo bueno es que ya estoy lista. Esto fue lo que escogí. Al final no me puse el dorado porque como es en cámara me veo muy pálida y no quería verme tan pálida, obviamente. La otra cosa mala es que son las 12. O sea, me cogió mucho la noche. Igual yo solo trabajo dos horas ahora que ya he cogido más trayectoria porque cuando empecé a trabajar yo trabajaba unas cuatro horas hasta cinco porque me iba pues bien y porque estaba conociendo mucha gente. Ahora que ya conozco a la gente pues obviamente me puedo conectar menos pero lo ideal sería que me conectara un poco más. Pero bueno, el caso es que yo voy a trabajar dos horas ahorita. Entonces, ajá. Este fue el outfit y el maquillaje que me gustó muchísimo. No sé. Una con pestañas como que cambió bastante, la verdad. Al final en el cabello no me hice nada. O sea, no me lo alacié pero me puse un pequeño tratamiento me puse dos pinzitas y ya, estamos listos a trabajar. Estoy súper brillante pero ya terminé este live. Fueron dos horas exactas, creo. Son las 2.22 de la mañana Me fue bien o sea, normal no tan bien como wow pero sí bien Estoy como un poco mejor que la meta diaria que tengo entonces, ok valió la pena conectarme arreglarme y todo eso Me voy a ir desmaquillando mientras hablo con ustedes Este... La verdad es que a veces me pongo a pensar y amo demasiado mi trabajo o sea, puedo trabajar a la hora que quiera y así entonces, perfecto Hoy ya es sábado y ya hice mis horas o sea que si yo quisiera no conectarme este... después no habría ningún tipo de problema entonces eso me gusta muchísimo Oigan y miren compré este mini tarrito y lo llené con desmaquillante para tenerlo en mini y poderlo guardar en el cajón pues muchísimo más fácil porque pues el cajón es pequeño bueno, no es pequeño es enorme pero yo tengo demasiadas cosas entonces necesitaba más espacio y esa fue una demasiada buena opción comprar este tarrito más pequeño aquí puse por ejemplo un bloqueador que ya se me iba a terminar compré este mini tarrito y ahí lo puse y me quité un tarro de encima pues del... del... con todo no hablamos de demasiadas cosas entonces me gustan este tipo de días sinceramente Oigan y la... el desmaquillante que uso porque a veces me preguntan y así es el de Mercadona directamente de... del Iplus es como que es confiable pues o si es de Mercadona ay no sé ahora no sé si es del Mercadona o es del líder bueno X no sé pero de alguno de esos dos es transparente el empaque entonces ajá y creo que aquí voy a dejar el bloque de hoy ya simplemente me voy a acabar de desmaquillar me puse brillitos y eso no es tan chévere cuando tengo las pestañas la verdad pero bueno después con un mini copito voy a tratar de quitarme lo más que pueda de... de brillitos sin que se me caigan las pestañas porque claro es todo el desmaquillante te cae también al pegante y se empiezan a despegar mucho más fácil y pues no voy a salir con las pestañas así como inseguras de que se me pueda caer o despegar alguna parte no porque eso sería muy trágico la verdad si estás en en la calle pero bueno voy a dejar el bloque hasta acá gracias por verme son demasiado increíbles les mando un besito y tengan un increíble día o noche lo que sea adiós